Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Paso por aquí para darles un pequeño tutorial acerca de cómo va la lengua en pasajes rápidos de bebop, del jazz. Es muy importante, la lengua juega un papel muy pero muy importante al momento en que tú estás improvisando. Entonces voy a poner un ejemplo, tenemos cuatro corcheas, entonces van a ir ligada la segunda con la tercera, la cuarta con la primera decisivamente, como están viendo el gráfico. Y la palabra que tú vas a usar es da, duá, 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 duá. Porque si tú utilizas otra que sea ta, 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 no vas a poder tocar rápido. Por ejemplo, si haces con el ta, 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 ta. Estoy exhalando pero así no se toca el jazz. Es da, duá, 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 duá. Y con esa articulación podrás ir un poco más rápido. Ahora se la practica lento. Y después que ya la tienes. ¿Sí? Bueno, mis queridos amigos, espero que les haya servido este tutorial. Y no se olviden, se necesitan clases, nosotros queremos ser tus aliados para que puedas mejorar en el saxofón. Contáctanos a los teléfonos que están apareciendo ahora en pantalla y si no, pues también en las redes sociales y con gusto te vamos a ayudar.